En el libro La Herre de Reyes, Comandante Néstor Che Guevara, dice que el odio es como el factor de guerra. Entonces te vas endureciendo tú como guerrero y como persona, cuando tú vas perdiendo compañeros tuyos al lado tuyo, cuando te matas con un compañero tuyo que eso te marca para toda la vida, ya tú no utilizas el factor guerrero para combatir, tú no utilizas el factor de defensa para combatir, tú no utilizas el factor de lo mato a él o él me mata a mí. Utilizas el factor odio que va creciendo cada día en tu persona, en tu corazón, contra el enemigo. Llegaron a una zona de campo, nosotros estábamos operando en zona de campo, pasamos un óneus cargado de civiles, mujeres embarazadas, ansiadas, niños, y coger y metieron una mina antitanque en medio del camino donde iba pasando el óneus ese. Nos sentíamos la adoración cuando teníamos auxilio, pedazos de personas arreglados por dos tipos por ahí, eso te acrescenta a ti el odio contra esa persona, esto lo vi en el África y lo vi en el Centroamérica. Yo sería capaz de quitarle la vida a un compañero mío una acción de guerra, si yo veo que él le pone una bomba en una carretera donde pasa un óneus civiles por ahí, ese es un fusil o yo. Si ese compañero mío lleva a una casa y viola a una mujer, eso es un fusil o yo, porque el concepto de guerra nosotros no se permite hacer cosas. Que tú cojas una mujer en estado y con un puñal le bajas el vientre, eso no se permite en la guerra. Y sin embargo, estos señores lo hacen. En la guerra asaban, mataban mujeres, niños, ancianos del mundo. Eso es el concepto de guerra, ni permitimos hacer esa cosa. Ya tú no estás combatiendo con el adversario, tú estás combatiendo con el factor de odio por asesinos que son esa gente. Que le coge odio, le coge arco, no, no quieres saber de él. y siempre que yo oigo el lino me trae recuerdos ingratos porque me paro derecho no saludo militar porque estoy vestido de civil mirando la bandera y en la bandera veo los recuerdos de muchos compañeros míos que valiosísimos que perdieron la olla es un sentimiento que viene ajeno a tu voluntad los 31 de diciembre cuando estoy yendo las otras noches que suena el lino nacional siempre el aire se me sale es como la mente que en vez de ir para adelante va para atrás y me empiezo a acordar así los primeros combates en la mente, en las imágenes me da tristeza yo pude haber muerto en una acción combatida me da tristeza yo pude haber muerto en la calle con la mente me da tristeza me da tristeza me da tristeza me da tristeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.